El escritor ya les ha dicho, hay cosas que quisiera enseñarles, pero la inmadureza espiritual de ustedes impide esta enseñanza. Ya habéis llegado a ser tales, es decir, que habían retrocedido tanto en sus vidas espirituales, que dice el texto, que tenéis necesidad de qué? De leche y no de alimento sólido. Qué triste. Alimento sólido, so, sólido. Alimento sólido, so, so, sólido. Alimento sólido, sólido, sólido. Porque de Dios tengo hambre, pero no trataré entero. Alimento sólido, so, sólido. Alimento sólido, so, so, sólido. Alimento sólido, sólido, sólido. Les pida la verdad de Cristo. Con tus mentiras yo muero. Desde Lutero había corrupción, hoy no hay diferencia. Se ama el dinero y ven en la fe una forma de ganancia. Parece que ha vuelto Johan Tetzel con las indulgencias. La sigue pendiendo, beneficiándose de la ignorancia. ¿Quién da más? Por aquí los de cien y los de mil dicen que según lo que tú des, Dios así te va a bendecir. No, venga con eso a mí, porque escrito está yo lo leí. Que hay que dar de corazón si presiona al Señor siendo feliz. La Biblia me dice que hablan bonito, pero con Dios nunca van a ser machos. Son mercaderes que ven en la fe, una fuente segura infinita de gas. Luna mi amiga me dijo que no, quería volver a la iglesia. Que yo sin trabajo no pudo diezmar y por eso la llamaron necia. Esta vergüenza es la paga de no predicar al Mesías. Iré a alimentar las ovejas con sus palabras vacías. No solo de pan y pelombre, no solo de pan y pelombre. Sino de toda palabra que viene de boca de Dios que está arriba. Alimento sólido, so, sólido. Alimento sólido, so, so, sólido. Alimento sólido, sólido, sólido. Porque de Dios tengo hambre, pero no trataré entero. Alimento sólido, so, sólido. Alimento sólido, so, sólido. Alimento sólido, sólido, sólido. Es vida la verdad de Cristo. Con tus mentiras yo muero. Listen, estaba buscando a la iglesia en el mundo. Y vi que era el mundo el que estaba en la iglesia. ¿Quién va a saciar este hambre profundo si reemplazamos la Biblia por filosofía de Oriente y de Grecia? Unos se arman con pistolas y otros usan epístolas. Son fríos como las gárgolas y dañan al pueblo que apístola. Seguelas en la maquinaria del diástole y sístole. Por causa de falsas ridículas que enseñan los falsos apóstoles. Esos que atan a Satanás, pero luego se desata. Pasan los días y vuelven a atarlo. ¿Será que usan nudo o corbata? No, ignoro sus maquinaciones. Pero tenemos un dilema grande. Estamos llamando demonios a lo que en verdad son obras de la carne. Y es porque hemos cambiado lo precioso por basura. Amantes de lo terrenal y no del que está en las alturas. No solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Dios no puede ser burlado, así que no os engañéis. Cuando dice no juzguéis, no significa no penséis. Ah, 3H en la zona. Elemental Music. Buen provecho.